¡Suscríbete al canal! 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 A ver la raza que está bailando ya se cansó A ver la raza de la Noria, allá para mi vivo Casimiro A ver la raza que nos acompaña en diferentes lugares de toda la República Mexicana Muchas gracias por estar presentes De verdad muchísimas gracias Bien contentos en esta noche Y se llama Se llama Y fátele mi primo Así me rito Mi chifre de comar Mi chifre de chifre de chifre de chifre de albari Mi chifre de chifre de chifre de albari Mi chifre de chifre de chifre de albari Los amo los perritos Su corazón y el peco ha usado Su vestido con marea Su vestido Me gusta bailar en el grado En el rato de la tambora Es el sabor de mi rato Que pichan ti ahora Es el sabor de mi rato Es el sabor de mi rato Que pichan ti ahora Es el sabor de mi rato Es el sabor de mi rato Es el sabor de mi rato Y seguimos siendo Club Policia Y arriba Arriba la plaza de San Antonio Y arriba para ver conmigo Allá por los gobiernos A la del sur No te lo sienes más como pal No te lo sienes más como pal Si alguien es planos No te lo sienes más como pal No te lo sienes más como pal Tienes más como pal No te lo sienes más como pal No te lo sienes más como pal Al carajo de los packagedor Es el sabor de mi rato Es el sabor de mi rato Y arriba para ver conmigo Hay como para la casa de las colores de alcalde y frío Y eso es lo que ponemos en su corazón Hay otro lado de unas tiendas de saluditos Y nos vemos en su salvaje, salgo gatadito compadre Salgo gatadito compadre, salgo gatadito El señor Rimbaudo Quiero escuchar las palmas, los aplausos para este ballet. ¡Suscríbete al canal!